En TV Azteca, por cierto, tuvimos la oportunidad y el privilegio de platicar con el maestro Leopoldo Flores Valdés. Fue la última entrevista que dio para televisión y habló sobre su inspiración para crear arte y además nos compartió momentos importantes de su vida. Esta es parte de la última plática que tuvimos con él. A paso lento, el maestro Leopoldo Flores subió hasta el damio para conectar su pensamiento con los trazos. Fue en el año 2013 cuando de su mente nació la obra titulada La Gran Parvada de Cuervos Rojos. De los rodillos y pinturas mezcladas con plástico reflejó al hombre, su pasión y deseo de alcanzar el cielo. El misticismo del cuervo convirtió a esta ave como la cómplice para estos murales, que son la esencia de este maestro de la plástica mexiquense. Su inspiración no tiene inicio ni fin, así lo narra. Afortunadamente soy de los pocos artistas plásticos que tiene un museo. Para mí es totalmente natural. No se indujo absolutamente a nadie. Se fue dando en relación a la producción que yo realizaba. Es la base de todo esto. Él nació en el año 1934 en el municipio de Tenancingo, de donde guardó pequeños recuerdos. Vivíamos en un pueblo que se llama San Simonito, cerca de Tenancingo, donde hay una planta hidroeléctrica. Mi padre era el responsable de esa área y por eso es que nacimos ahí. Desde niño descubrió que sus manos tenían el don, que lo convirtieron en uno de los artistas más emblemáticos e importantes del Estado de México. Y con eso, los seis años, para saber expresarme de esa manera. Creo que, como le dije, fue totalmente natural. Ni siquiera me doy cuenta en el proyecto, en el movimiento natural del ser humano para llegar a ser. Creo que a mí fue totalmente puesto desde el principio. Desde el principio que tuve uso de conciencia, de razón. Sentí la necesidad de expresarme por medio del color. Este hombre de pocas palabras compartió lo que lo convirtió a ser único. Pues que se ponga a trabajar, nada más que estudie, eso es lo importante. Realmente lo demás es consecuencia de lo de mi trabajo. El arte parquinociano fue una de las técnicas que desarrolló tras padecer la enfermedad de Parkinson, que solo le regaló nuevos trazos. Con imágenes de Víctor García, Gilón en Álvarez, Azteca Noticias.